Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa. La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa. Quiero invitar a jugar a mi casa todas mis amigas y amigos. Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo. Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, 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 rubi. Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, y rubi, rubi, blu. Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa. Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de venirte a mi casa. Te conmueco, regalo, que si le das un liderón, no llora, no llora. Que me liberte una canción que todos vamos a cantar ahora. Raba, mágico, y rubi, rubi, rubi. Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa. La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa. Quiero bailar, a jugar, a mi casa, todas mis amigas y amigos. Quiero bailar, bailar, y lo que tengo es compartir contigo. Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar, si puedes venir a mi casa. Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de venirte a mi casa. Tengo un muñeco, regalo, que si le das un liderón, no llora, no llora. Que me liberte una canción que todos vamos a cantar ahora. Chipe, 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 chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico. Mi rubi, 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 chipe, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico. Mi rubi, 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 rub ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!